Yo es que grito mucho, me cabreo siempre mucho ¿Eres Fran? ¿No? ¡Cama! 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 ¡Más puerto! ¡Mama! ¡Aquí andame! Es una virtud que tiene poca gente, tío ¡Uf! ¡Mi cabula, ostras! ¿Tú te crees que muero con mi puto paquete, nano? ¿Te das cuenta, Almeidito, nano? Me tengo que matar yo con mi paquete y encima me lo va a robar, tío Si no, no me matan Si no, no me matan ¡Que sale loco! Me evita de ser suscriptor, eh, no sé por qué Me ha dado así la sensación De que igual era suscriptor ¡Llamadme loco! ¡Dale, bro, empieza! ¡Llamadme loco, eh! ¡Llamadme loco! ¿El Yesone? ¿El Yesone? Que hay 2019 que sigue utilizando La Titán ¡Qué lástima que no se hubiera asomado, tío! Porque le iba a dar pa'l pelo, pero... Creo que este es el de verdad ¿El de verdad? Que sí Que no me jodas, eh, que no... O sea... ¡Llamadme loco! ¡Llamadme loco! ¡Llamadme loco! ¡Llamadme loco! ¡Se ha puesto la escopeta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Me he hecho un aquafit y no me he hecho la 5 en screen Y olvidito, ha sido solamente usando el balístico en izquierda, eh O sea, sin... No, 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 estáis en el... Ha sido sin metralleta, eh, para que no te me quejes Si es que hoy yo estoy haciendo... ¡Míralo, tío! ¡Pero si es que es el puto! ¡Pero si es que es el puto, ¿no, tío? ¡Pero si es que es el puto! ¿Eh? ¡Eso no nos va a hacer un 30.000 años! ¡Madre mía, el Yesone! ¡Qué mal! ¡25, 9! ¡¿Cuánto?! ¡25, 9, mitad partida! ¡Esta partida la puedo subir! ¡Está cuchillo! ¡Me voy a poner! ¡Le pongo el micro ya, tío! ¡Hola! ¡Es que está hablando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llamadme! ¡Llamadme! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estás en equipo con la chorra entera, tío! ¡Estoy teniendo suerte en esta partida, eh! ¡Estoy teniendo suerte! ¡Al final me quiero que soy bueno y todo, tío! ¡Estoy muy bien! ¡Ay! ¡Nos están dando pal pelo, eh! Estas lobby parece que son malos, pero no son malos porque... Yo estoy intentando irte lo que puedo y... Y... Nos están apretando bastante, eh! Ya te lo digo yo. ¡Pero si es que vas a cuchillo y vas 32 bajas! ¡Hombre, pero...! Porque yo voy siempre a cuchillo, tío! Para mí jugar a cuchillo es fácil. Y si fuera arma... Sería mucho más difícil, tío. Es el... Es el rey tomas juego, tío. Claro, no, no. Es que yo... Imagínate si lo pusiera, tío. Estoy flipando fuertemente. ¡Suscribiros! ¡Suscribiros! Ya está. Podéis suscribir. Vale, chicos, vamos a poder... A ver si podemos hacer una buena partida con los suscriptores. ¿Estáis en mi equipo o estáis en el otro? No pensaba que eras tan bueno hasta ahora que me he cruzado contigo. Eso me dice muchas veces la gente. Me dice, no, es que... Como, por ejemplo, Olmedito. Me dice, no, es que solamente juegas con bancos. Solo hay... Y luego me pongo a jugar contra gente buena y dice, me cago en la leche. Pues parece que no juegas siempre con bancos, eh. Parece que contra gente buena también. Que llevamos antes, no. No, no, Dios mío. No estás suscrito en mi canal, tío. Porque con ese nombre enano deberías estar suscrito, tío. No, es que no. Manosijeras, tío. Solo eso lo hago. Solo lo hago. Defecto, ¿no? El que se encarga de... Define todas las ventajas, sí. El de sol. Ay, 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 ay. Qué mal. Si te la mordé ya, o sea, automáticamente, chicos. Va, me ha reventado que... No. Si te puedes entrar... Me ha matado con... Sí. ¡Ah, tío! Me ha hecho un partido muy igualzante y ahora... Que te quiero. ¡Mira! 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 Como me vuelve a ver... Las raciones de los chavales, tío. No puedo hacer más. O sea, yo hago... Hago lo que puedo. Si no te los encuentras... ¡Ah! No se puede hacer. Vale, vamos a ver esta. ¡Que bien! Ay, desgraciado. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué lástima! No lo da igual. ¡Mira! Tío, yo les quiero. Me quedo paralizado, tío. Ahora que hago, tío. Es que eso no eres el mejor del mundo, tío. Muchas gracias, tío. Ay, bueno. ¡Explicao! ¡Guau! Cómo me mola las raciones de la peña, tío. Tío, tío. Por favor. ¡No! Es que no os voy a tiempo. ¡Quítate! ¡Chumbo! ¡Me raja! ¡Ah, Dios! ¡No, tío! Ya se quitan un muy buen día, tío. Cuento. Es que he llevado por... No, tío. Ni si va para mí, ¿sabes? Pero yo... Yo lo leo como si fuera para mí. ¡Deja! Vamos ya. El Jason, tío. ¿Qué pasa, maquinas? Algo... Para que toquen nuestro tipo, tío. Pero, tío. ¿Tú no sabes lo que me gusta que cada vez que os mate os oí os llorar, tío? ¡Dios! Podría hacer un día vacilando con estilo. No he intentado, pero es que eso solamente... Solamente cuaja en Blackboard 2 y hace años. Ya no pasa. ¡Hermame mi muerte! ¡No! Tú modera, ¿vale? Que haz acto de presencia... Pero calma. ¡No! ¡Y yo! ¡Y yo no! ¡Fran! ¡Fran, escúchame, Fran! ¡Dime! Me está diciendo la gente por el directo, nano. Que si haces un kamekameká, eh... Se ponen... Se alegran todos, tío. ¿Qué hago un kamekamekau? Yo es que grito mucho, me cabreo siempre mucho. ¿Eres Fran, no? Sí, sí, me llamo Fran. Sí, sí, sí. Si vas a... Hazlo bien, ¿vale? Esto es como... No sé, si vas a hacer algo, hazlo bien. No me hagas una mierda, ¿vale? Lo vas a hacer... No, 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 no. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Vale, ¿estás preparado? Pues quiero que te pongas de pie, ponte de pie. No lo hagas sentado, ¿vale? Y primero estirate. Estirate lo que se te van a levantar. Vale. Ponte aire por la nariz, ¿vale? Vale. Venga, cuando quieras. Ya estoy listo. Venga, nos vamos a tope. Pero hazlo largo, ¿eh? Dirías que somos dos meninos, fuerte. Vale. Tienes que venir tu madre a echarte la bronca. ¿Cómo? 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 Estás jugando todo lo que quieras y el reto es que venga tu madre. Tienes que coger una mano, te la tienes que meter por la nariz, la otra mano... Buah, se ha acabado. No lo oigo. Ahora, como lo está haciendo, no lo oigo. Es tuyo el momento, tío. Tres. Tres. Vale. Dos. Vale, vale. ¡Uno! ¡KAME! 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 Lo ha hecho. Lo ha hecho y no lo hemos oído. Lo ha hecho y no lo hemos oído. Ahora se lo digo. No lo hemos oído. Vale, oye. El segundo Kamehaka se ha hecho fras no se ha oído. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado justo, cabrón. ¡Aaah! Que voy a tener que acero. Es que dice que no va a gritar porque va a llegar su madre al cuarto y va a llegar contra el suelo. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no es así. Eh, Fran, escúchame. Fran, tú me has prometido una cosa. ¿Vale? Dime, dime. Te queda poco tiempo, Fran. Vale, sí, venga. Lo hago yo. Espérame lo fuerte, tío. No me hagas la maricona que me has hecho antes, Fran. Va. Venga. Dos. Una. Dos. Y tres. ¡Joder! 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 Me ha puesto. ¡Joder! 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 ¡Dios! Vale, ahora llama a tu madre y dile que... Llama a tu madre y dile que se acerca al cuarto. Que no lo ha oído bien. Dile, ¡Mamá, ven! No, hombre, no, que... Dile que venga, por favor. El Yesonet deja de matar, tío. ¿Dónde está ese cameka? Escúchame, te voy a proponer un... Te voy a proponer un reto, ¿vale, Fran? Este te va a gustar. Te voy a poner un reto que creo que puede ser legendario. ¿Vale, Fran? El vídeo del cameka ya lo tiene, ¿vale? Pero me quedo con el sabor de que tú aspiras a mucho más, tío. Yo sí. Te voy a proponer. Yo te agrego y puedo llegar a jugar contigo. De cada diez directos que hago, en ocho, en siete o en nueve puedo llegar a jugar contigo. Pero, para eso, tienes que hacer tal cameka que venga tu madre al cuarto y te eche la bronca. Si yo hago a tu madre echándote la bronca, te agrego y pasas a ser un personaje del canal. Vale. Vale, Fran. Prepárate, espérate, ¿vale? Dame un poquito de agua si quieres para la garganta. Escucha, Fran. No, 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 ya... Creo que sé... Creo que sé lo que tienes que decir. ¿Vale? Mira, yo creo que para que no te quedes de quemar la garganta, yo creo que con una frase tu madre va a ir y te va a echar la bronca de tirón. Y la frase es... No, no. No, pero la verdad. La bronca es suave, tampoco te va a echar mucho. Mira, tú dices... No, no. Tú le tienes que decir... Mamá... Pero gritando, mamá, aquí manda mi polla o algo, ¿sabes? ¿Cómo era la frase? Tú dices eso gritando, mamá, hoy manda mi polla. Y yo te digo que tu madre viene y te será bronca, ¿eh? Seguro. Pero lo tienes que decir gritando. Y yo... Eso lo grito yo y hacer lo mismo conmigo y lo grito yo más fuerte. ¿Vale, Fran? Y ahora pasamos al siguiente. Vale. Con un golpe en la mesa. ¿Vale? Vale. Vale. Tengo que oír a tu madre, ¿eh? Si no la prueba no se pasa. Te voy a dar tres utilidades. Yo creo que en dos lo puedes hacer. Es que... Es que... Y si no viene mi madre, ¿viene mi padre? Pues mejor aún, tío. Mejor aún. Vale, venga, Fran. Vamos a por ello. Venga, yo creo que puedes hacerlo, tío. ¿Estás preparado? Vale, está con la entrada, ¿vale? Vale, venga, sí. Tres... Dos... Uno... ¡Mamá! ¡Aquí manda mi lado! A ver... Madre mía. Madre mía. No está mal. ¿Te ha oído? No. Creo que no. A ver, ¿tienes la puerta del cuarto cerrado? Joder. Fran, ya. Tienes la... Tu padre. ¡Tu padre! ¡Su madre! Que su padre es el niño puente. Fran, no oigo nada, tío. ¿Tienes la puerta del cuarto cerrada? Ah, lo vecino me da... Lo vecino me da... ¡Eh, Fran! ¿Qué ha pasado? No, no. No, no. No, no. Se lo... Se lo... Se lo he dicho a mi madre y... ¡Pollejón! ¿Pero por qué no hemos oído nada? ¿No ha visto cómo se echa la bronca, tío? No, no. Ya no más. Vale, vamos a... Vamos a poner el turno de Monkey. Monkey, ¿estás separado? Pero, ¿entonces puedo jugar contigo o no? Por supuesto, tío. Fran, tú te vas a dar una petición de amistad, tío. Sí la tenéis, chicos. Un aplauso para Fran. Lo ha conseguido, ¿vale? Eh, venga, eh. Muchas gracias a todos, chicos. Vale, Monkey. Vale, en tres. Chavales, os quiero a todos. En dos. En uno. ¡Mamá! ¡Aquí van a mi reo! Te ha faltado contundencia, Monkey, tío. Yo creo que ha faltado consistencia. Ha sido muy... Ha sido muy... Ha sido muy... Ha sido muy un sentido pobre, ¿no? Yo creo que la gente está diciendo eso, tío. Yo creo que lo puedes hacer mejor. Vale, va. Eran dos intentos, Monkey. Sí, 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 sí. Tienes una oportunidad de pegarte al grito diciendo, mamá, aquí manda mi rabo, aquí manda mi polla, lo que tú quieras. Tienes la oportunidad de hacerlo y que venga en el tiro. ¿Vale? Y si tienes que levantarte a la puerta y decirlo en la puerta gritando hacia el comedor, lo tienes que hacer así, Monkey. Pero te tienes que asegurar de que yo oiga a tu madre echarte a la boca. ¿Entiendes? Pero... ¿Puedo decir una cosa antes? Vale, vamos a ver. Coméntame. Que le tengo que decir a mi tío que no venga. ¿A tu tío por qué? No, 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 no. No empezamos con esas, eh. Si no salgo viva esta. Venga, ahora de tres. Tres. Dos. Uno. Yo te quiero, tú lo... ¡Dale! ¡Mamá, aquí va una virreale! ¡Dios! Ya está, ya está, ya está, que es el último. No, o sea, yo es que... Tío, ha sido mucho peor que la anterior, no, no. ¿Qué mucho peor que la anterior? ¿Para tú qué quieres? Tío, ha sido mucho peor que la anterior, tío. Esperad, nano. Yo no he notado como le rascaba la garganta, tío. Otra, mientras gritaba, tío. Yo no he notado, tío. Otro no puedo. Cuando le he escuchado gritar, me ha dolido hasta a mí la garganta. Y lo tuyo ha sido un grito normal, tío. No te has dejado la vida ahí. Vale, venga. Es una oportunidad más. Vale, Monkane. Es una oportunidad más. Venga, va. Mira, sí. Que me van a gritar, que yo, que me estás diciendo... Que me estás diciendo... Que me estás diciendo... Tío, tío. La finalidad, nano, es que venga a tu cuarto, tío. Y te echa la bronca. Si no, no vamos a llegar a nada. Lo vas a intentar hacer una vez más. Con el directo, por los dos mil... Sí, pero bueno, por todo. Por los dos mil personas que están ahora mismo aquí. Mira, mira, Frank, cómo te está animando. Frank, por favor. Eh, 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 eh. Dile, dile... Dile que merece la pena, tío. Igual así no convence. Es que un guantazo se vuelve. Venga. Vale, Monkane. Sin miedo, tío. A ver. A ver. Más que a mí no te van a poder dar. Porque a mí... Literalmente me han dado un cañón. Ahora voy yo, Pedro. Ahora vamos a jugar con Luisillo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Venga. Una. Dos. Dos. Y... Y... Tío, ¿por qué no es de tu madre? El cuadro es muy dura, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, un aplauso. Bien, bien, Monk. Ya has visto, tío. Que la sigue la consigue, chicos. Que la sigue la consigue. Muy bien, Monk. Tío. Pero, mamá, yo te quiero. Así es como una persona se gana una petita de amistad. Por suscribiros de mi canal, chicos. Tenéis esas dos opciones. A partir de ahora, si queréis que os agregue, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es una de las nuevas formas que hay. Unir. Muy bien, tío Monk. Unir. Te la ha ganado, tío. Te la ha ganado. Los dos nuevos pistas que tengo que ganar. Unir.